Como cada año, me dirijo a nuestra querida comunidad musulmana con motivo de la celebración del Ramadán. Un mes muy importante para la comunidad musulmana, un mes de recogimiento, de oración, de sacrificio, de buenos propósitos, un mes para hacer el bien, un mes para cultivar la fraternidad. Y por todo eso, y por razón del drama que el conjunto de España vive, y Ceuta en particular, como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, este año estoy seguro que será un Ramadán especial. Si se me permite, creo que es más auténtico, porque creo que esos valores que pone de manifiesto el Ramadán, del recogimiento, la oración, el ayuno, el sacrificio, hay que ponerlos a disposición, en forma de intenciones y de deseos, de esas personas que, por causa del drama que estamos viviendo, están sufriendo. Esas personas que han perdido un ser querido, esas personas que están luchando para sacar adelante su salud, para salir adelante de la enfermedad, algunos en situación crítica, esas personas que trabajan todos los días, para, aun a riesgo de su propia integridad física, proteger la salud de los demás. En muchas facetas, los sanitarios, los policías, los que mantienen la cadena alimentaria, los que nos hacen llegar los productos básicos, los farmacéuticos, yo creo que esas buenas intenciones que se recogen en esa espiritualidad tan significada que tiene el Ramadán, tienen que ir en beneficio de estas personas, en beneficio de los que más sufren. Y también, cultivar la fraternidad significa ponerse del lado de los que lo pasan mal por razones económicas y sociales. Esa es otra componente del drama que estamos viviendo. De ellos hay que acordarse, porque no habrá una salida de esta crisis tan profunda, si no es una salida para todos, y en especial pensando en los más débiles. Y si se trata de hacer el bien, yo creo que en estos momentos no hay nada más prioritario que cuidar la salud de todos. Y para hacer el bien, significa que tenemos que respetar las reglas del confinamiento, significa que tendremos que cambiar algunas de las cosas que habitualmente se hacen en Ramadán. Hay que tratar de evitar las aglomeraciones, las reuniones de muchas personas. Eso puede implicar un sacrificio también, desde el punto de vista familiar, pero hay que hacerlo por la salud de todos, hay que hacerlo por el bien de todos. Por tanto, este año, más que nunca, más que nunca, de todo corazón, y en nombre de todos los ceutíes, mucha salud para todos.